Debo encontrar un camino que no haya pisado nadie y recorrerlo despacio, sin miedo a nada ni a nadie. Debo encontrar esas cimas, es donde moran los dioses para enfrentarme con ellos y denunciar sus errores, pero mi destino es llegar tarde, tarde, a pesar de mis andares, tarde, tarde para la amistad, tarde para la tarde. Mi destino es llegar tarde, tarde, a pesar de mis andares, tarde, tarde para el soborno, tarde para callarme. Mi destino es llegar tarde, tarde, a pesar de mis andares, tarde. Debo buscar a esos niños, que con mirar triste crecen y regalarles un mundo diferente al que tienen. He de encontrarles la sombra a todos esos cobardes que hablan mal de las gentes, porque son cuatro reales, pero mi destino es llegar tarde, tarde, a pesar de mis andares, tarde, tarde para la amistad, tarde para la tarde. Mi destino es llegar tarde, 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 a pesar de mis andares, tarde, tarde para el soborno, tarde para callarme. Mi destino es llegar tarde, tarde, a pesar de mis andares, tarde. Mi destino es llegar tarde, tarde, a pesar de mis andares, tarde, a partir de mis andares. Toga las pasadas el desliendo al desliendo. Fond surveys.